Está grave el custodio de un supermercado de Berazategui. Fue baleado por un delincuente. Él trató de impedir el robo. Terminó con un tiro en su cabeza. Aquí tenemos las imágenes, Mauro. Vamos a contar de arranque la historia que tiene como víctima a Juan José Figueroa y sobre todo datos que vamos a analizar. Criminales no solo despiadados para pegarle un tiro en la cabeza a sangre fría después de amenazarlo en un asalto a un supermercado de Berazategui viernes 7 de la noche. Trata de convencerlo. Este custodio que aclaramos. Custodio, diría de onda, ¿no? Que no usa armas, que no tiene chaleco antibalas, que hace las veces de custodio y acá decide enfrentar al ladrón mano a mano. Claro, el delincuente estaba armado y en esta circunstancia, cuando están peleando en el piso, ahí le dispara detrás de esta góndola un tiro directo a la cabeza con clara intención de matar. Después vamos a ver en el cuadro por cuadro, en el plano detalle, toda la secuencia completa y empieza a robar. Lo que pasa es que ya hay un disparo efectuado, ya todo el barrio sale a la calle. Después vamos a analizar la cantidad de chicos que estuvieron en la línea de fuego que no se ven en este video, pero sí en otro y le va a sorprender el nivel de impunidad que sentía el delincuente. Busca el dinero, lo que pasa es que la situación de pegarle el tiro a la víctima lo hace perder el eje y de hecho no termina robando y se va. Ah, esta es la situación en la que este vigilador, amigo de los dueños del supermercado, un laburante, 46 años, desde el sábado me está llamando la familia pidiendo ayuda por la conmoción que significa este caso, se contactaron con el noticiero de la gente para contar lo que había pasado en este supermercado Berazategui. Repito, no usa armas y lo ejecutó igual el delincuente. Y vean el detalle, porque otra vez chicos en la línea de fuego. Ahí se ponen la zapatilla que había perdido en el ataque, ahí lo vemos entrar, atrás, una nena y un bebé, cada madre con su hijo. En la caja, la empleada también con su hija en brazos, son tres bebés en la línea de fuego, dos nenas y una beba, si querés. Ahí empieza el robo, fíjate la desesperación de la cajera que corre con la empleada. Y el delincuente que en la imagen, arriba, superior, derecha, ya está amenazando a este custodio, los nenes en la línea de fuego. Sí, otra vez seguimos con chicos creciendo en actos de violencia. Tal cual, y casi acostumbrándose a vivir con armas de por medio. Corre la mamá, la empleada, con su hija, desesperada. Me explicaban hoy los... Este es el diálogo que estábamos viendo, ¿no? Dame el celular. No, pará, que sí, que no. Ahí empieza la situación en la que José Luis recibe primero ese golpe con la culata del arma. Yo creo que después se da cuenta que lo puede enfrentar. Afuera había un cómplice, vamos a hablar del cómplice. Monta el arma como para disparar. Ahí lo vas a ver la imagen. Después le va a contar la participación del cómplice, que es el que está detenido en la causa. Le exhibe que está montando el arma, diciendo, mirá que te voy a tirar. Yo creo que ahí ya en la desesperación, José Luis, se juega el uno a uno, el mano a mano, para ver si de este modo lo puede dominar. Afuera estaba el cómplice, ojo, ¿eh? Ya estaba sangrando la cabeza de este hombre. El golpe, claro. Y fíjate acá, toma la decisión de reaccionar. Y en este mano a mano es donde el delincuente aprovecha la caída para ejecutarlo a sangre fría con clientes que estaban caminando ahí a metros en la góndola. Va a perder la zapatilla en esa acción al delincuente. Y así todo con la víctima allá, con un tiro en la cabeza, recupera la zapatilla, se la pone, sigue recorriendo el local. Vos fíjate... ¡Qué frialdad! El nivel de violencia de este tipo, vamos a analizar su imagen. A esta hora te tengo que decir, Germán, compañeros, que está detenido el cómplice, el que actuó de campana, y que él todavía no. Y el cómplice, que lo vemos en imagen, este es el autor material. Este todavía nada. O sea, hay una versión de quién podría ser, vamos a esperar que se confirme oficialmente, pero el dato que les voy a dar es sorprendente. ¿Cómo lo detienen al cómplice? Bueno, quiero destacar la valentía de dos testigos. Que vieron la fuga de los criminales, identificaron al cómplice porque es un vecino que vive a dos cuadras. Uno de los que participa de este ataque brutal, que termina con el vigilador herido de un tiro en la cabeza, es un vecino delincuente que vive a dos cuadras y que está detenido, y que una semana atrás le había robado el celular a otro vecino de la misma cuadra en Berazategui. Este, que es el autor material, a esta altura, Germán, me lo acompañe, pero todavía no está identificado con contundencia, por eso somos respetuosos en la investigación que está haciendo la fiscal Silvia Borrones, pero es un hecho gravísimo que está en plena elaboración de investigación para dar con el autor material. Estamos en directo, en el lugar de este asalto sangriento, allí está Augusto Telias. Augusto, buen día. Buen día, Germán, buen día, equipo. Desde que ocurrió esto, el sábado a las 7 de la tarde, este negocio, este supermercado chino de 155 al 1700 en Berazategui, no volvió a abrir las puertas por el amigo que está herido y peleando por su vida. Juan José Figueroa, 46 años, está internado en terapia intensiva aquí en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. En estos momentos acaba de ingresar la familia, la esposa y los dos hijos de Juan José Figueroa a verlo y a recibir el parte médico de parte de los facultativos que lo atienden, pero su estado es realmente muy grave, recibió un culatazo y después un tiro en la cabeza. Está, lógicamente, al borde de la muerte. Realmente muy grave el panorama. Pero hace unos momentos nada más, hablábamos con Emanuel, que es uno de los hijos de Juan José Figueroa, sobre el detenido, que era el Campana, el prófugo, que aparentemente es un delincuente conocido por todos, que ya está subida su foto a todas las redes sociales, lo están buscando y por eso hoy van a realizar una marcha a las 7 de la tarde en el supermercado donde ocurrió todo, para pedir, lógicamente, el esclarecimiento total de este hecho y la detención del tirador, del hombre que puso al borde de la muerte a Juan José Figueroa. Vamos a escuchar a Emanuel, el hijo del custodio herido. Mi papá estaba con el celular, como vean en el video, no sé si lo vean completo o no. Está sentado, en el lugar que siempre está sentado, mi papá trabaja ahí hace años y es como cualquier vigilador que hay en todos los supermercados, porque yo he ido a comprar un millón de supermercados y siempre hay un señor que se vigila, que no se lleve nada en los bolsos, que mire que no se ponga nada, como pasa en todos lados. Y entra el delincuente este, que lo apunta con un arma, y ahí aparece todo lo que ya ocurrió. Yo quedé encantado ver el video de mi viejo porque no creí que fue capaz, pero es como me dicen todos, no sabés que reaccionó así porque había criaturas dentro del local. No sabemos cómo lo vio, si lo conocía al que le disparó, si lo vio sobresaltado, porque algo lo siguió al lado de la caja, él no me dejaba armas, no me dejaba cuchillos, no me dejaba nada. Él estaba ahí como custodio, como en cualquier supermercado, como en cualquier lugar que él vigila que nadie se lleve nada, nada. El cuadro es delicado y complicado, es como ayer yo hablé con el doctor y me dijo, iba a topiar en la otra parte médico, es un disparo en la cabeza. O sea, me dijo, entenderá la complejidad que eso de infecciones y hay que esperarme. Y estamos en eso, en la lucha y rezando por él que salga todo esto. Bueno, ahí hablábamos hace un ratito, Augusto, que obviamente el cómplice, quien estaba afuera, fue identificado por los vecinos, fue ya detenido. Quien dispara está prófugo. Y hay un detalle que realmente habla de cierto sadismo, podríamos decir, porque salen riéndose. Sí, lo declaran dos testigos de la causa, muy valientes ante la fiscal Silvia Borrone, que observan y por eso les permite identificar al que conocen, que vive a dos cuadras, de apellido Pionbo, que es el único detenido que tiene la causa. Y declaran los testigos y dicen, no solamente que escaparon, sino que se fueron riéndose, la frase textual es, se fueron cagándose de risa y habían pegado un tiro a un custodio en la cabeza. Bueno, este dato lo aportaron, no sé si Augusto pudo hablar con el hijo, este dato fuera de la nota, que permitió la identificación rápidamente, porque el que está preso es vecino, lo conocen todos, ¿no? El que está preso es vecino, aparentemente el otro delincuente también es conocido de la zona, y aparentemente también venían cometiendo más robos en distintos comercios, muy cercanos a donde ocurrió todo en 155 al 1700. Aparentemente ya venían de raíz, robando en otros negocios. Esto es lo que nos ha dicho el hijo de Juan José Figueroa. Insisto con que el negocio está cerrado, porque para los dueños de este supermercado, Juan José era un amigo. Vos lo decías recién, Mauro, él como que trabajaba de onda ahí, siendo el custodio más allá del peligro que eso conlleva, para ver si hay mecheros, gente que se puede robar algún comestible, algún producto de adentro del negocio. Hasta el momento, en los dos años que él llevaba trabajando allí aproximadamente, nos contaba el hijo que no había tenido ninguna situación tan violenta como esta, ni mucho menos, nunca un robo mano armada, a pesar de que vive en una zona quizás donde hay robos, en este lugar, no había habido robos anteriores hasta que pasó esto lamentablemente. Te doy un dato último. Y otro detalle que nos dice Emanuel, mi papá se la jugó, porque había mucha gente en el negocio y había mujeres y también chicos. Él reaccionó así para defender a los demás. Un solo dato para cerrar, Augusto, me acaban de pasar. Tiene 13 causas penales en trámite, el detenido, Diego Pion, Pombo, perdón, desde el año 98 a la fecha 2016, último antecedente. 13 causas penales abiertas. Va a dar calor este tema, ¿eh? Quién lo liberó, quién lo detuvo y lo soltó. 13 causas penales abiertas, en un ratito ampliamos. Gracias, Augusto.